voy a hacer una sopa de frijoles negros los voy a poner a cocinar por una hora juego lento que es como una taza de frijoles y le puse cuatro tazas de agua también voy a poner a conocer huevos porque también lleva huevos cocidos y le vamos a poner yo le voy a poner lo va a ser a mi estilo zanahoria papa calabaza dos zanahorias pequeñas una calabaza una papa grande y qué más le pondré le pueden echar todas las verduras que quieran ok bueno por lo pronto el proceso es poner los frijoles miren todo esto es lo que le voy a poner a la sopa como la papa está chica le voy a poner dos papas chicas dos zanahorias una calabacita un este la mitad de apio la mitad solo de este chile ok entonces lo vamos a lavar y todo esto va a ir bien picadito para los frijoles bueno consigan todo eso para su sopa de frijoles con verduras los vamos a lavar y luego vamos a picar todo bien picado esperemos que se cocinen los frijoles por una hora miren ahí van los frijoles casi están los huevos ya están yo les pongo agua fría y luego me pongo a pelar los esto les vamos a echar en los frijoles cuando lo estamos sirviendo y ya les puse agua fría los huevos ahorita voy a pelar eso los coso a fuego lento por 20 minutos a media hora entonces vamos a pelar los huevos que creen le voy a agregar jamón pues si me antojó con unos pedacitos de jamón entonces le vamos a agregar jamón del jamón que tenga yo tengo de este así que voy a aplicar jamón bien picadito nomás lo voy a poner poquito para otros si ustedes gustan si no no pero la verdad yo la vi que la hacen los del salvador yo más o menos lo voy a hacer a mi estilo porque se me antojó con esta lluvia este frío que hace se me antojó una sopita de frijoles pues vamos a picar bien al jamón son tres rebanadas de jamón y los huevos los voy a pelar voy a picar la calabaza las dos zanahorias las voy a pelar el apio las papas vamos a pelarlas el chile la mitad nada más y es lo que vamos a usar para nuestra sopa de frijoles negros vamos a empezar a picar todo bien picadito ahí me dio hipo con este frío no 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 bueno voy a picar todo miren vamos picando la calabaza son pedazos pequeños ok así que la partimos y otra vez la calabaza y picamos las vamos a hacer pequeños porque como los frijoles ya van a estar cocidos para que esto se cose rápido que ahorita que ya se los frijoles agregamos todo el jamón la calabaza la zanahoria la papa el apio el chile el huevo se agrega ya cuando uno sirve la sopa bueno seguimos picando el apio ahora la zanahoria ya la pelé ahora vamos con la zanahoria a picarla ok cuadros pequeños luego vamos a pegar la papa y el último hacemos lo del chile marrón ahorita nada más que estén los frijoles vamos a agregar todo esto que picamos y dejamos está bien rica la zanahoria la verdad cómo será esta sopa no lo sé yo sólo se me antojó y la voy a hacer a mi estilo que ustedes igual le pueden agregar lo que gusten la pueden hacer a su estilo simplemente yo sé que yo no sé cocinar yo simplemente les doy ideas de qué vamos a comer que vamos a cocinar que haremos a hoy creen que me estoy comiendo la zanahoria el jamón este jamón ya viene costido mira está bien rico pero bien caro cómo se hace realmente la sopa no sé ni vi vídeos simplemente la vi lo que todo lo que llevaba que estaban con que estaban comiendo y de ahí agarré la receta pero cómo va la verdad no sé yo la estoy haciendo a mi estilo y vi que le pusieron queso también al último así encima se miraba muy rica por eso empecé a hacer la receta y bueno seguimos picando los que nos falta la calabaza y el chile este nada más le voy a echar la mitad ok y le todos estos meses yo estoy tratando de comer saludable y esta sopa se me hace muy saludable y con mucha proteína que lleva pero la sopa de frijoles pues sí que más que nada el huevo la proteína el frijol así que muy bien alimentados para este frío que no nos enfermemos porque hay esas enfermedades como la gripa la tos y más o menos que ya está bien viejito pues más bueno tengo 52 años pero yo me siento de 20 y es la actitud verdad cada quien como como se sienta ok así puedes tener 20 pero te sientes de 50 pues no es tu actitud como te sientas no son los años eres tú así que echarle ganas no importa así tengan 60 50 los que sean simplemente hay que echarle ganas a todos por qué esta vida está difícil y más cuando uno ya tiene enfermedades por la edad ahí no 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 sí que sí salen enfermedades y muchas no pues no miren alguien más tiene mosquitos pues estas trampas pero agarre una mosca pero esos mosquitos de la fruta nomás no pero miren este trampa que hice mira mire bueno la hizo mi sobrina porque yo porque yo hice esta y no me salió nada miren casi no cayeron pero esta si le cayeron bastante y le digo sobrina ya vení hazme otra miren cuántos estos todos son mosquitos sólo le puso dice ya vinagre y jabón detrás es el dove no no es el dove es el este miren el town sólo puso este jabón unas gotitas y vinagre de manzana y así cayeron un montón pero tengo muchos y yo puse esos pero no cae nada como ven alguien más tiene mosquitos de fruta a mí ya me enfadaron no ya no sé qué hacer con ellos bueno ahora vamos con las papas a pelarlas ya eche medio chile después vamos a empezar a pelar los huevos seguimos con la receta miren qué colores qué sabores en mi sopita así que si hay este hipo ya puse la papa el chile morrón la zanahoria la calabacita el jamón el apio ay y vamos a pelar los huevos en lo que están nuestros frijoles ok qué rico nos va a quedar nuestra sopa si frijoles les falta todavía como 20 minutos los cambie ya de olla estaban en esto porque aquí no me van a caer no me van a caber las verduras de todos los hecha aquí y miren también tengo un arrocito de ayer este también lo usan ya que sirvieron el plato le ponen así el arroz nada más que es como entre arroz blanco amarillo pues yo voy a usar ese ok entonces aquí vamos a dejar los frijoles otros 20 minutos y le vamos a agregar todas las verduras para sabor voy a agregarle este sazonador de res ok o le pueden agregar sal nada más como gusten yo voy a agregar eso ok bueno dejamos ahí cocinando y mientras ya picamos todo ya nomás va a ser cuestión de que estén y agregar todo a la sopa que estén los frijoles tenemos todo para echarle ahorita piqué un jitomate para darle otro saborcito le puse un pedazo de cebolla y poco de pasote para el sabor también ok vamos a hacer una sopa de frijoles con verduras a mi estilo bueno seguimos esperando que estén los frijoles miren ya están los frijoles vamos a agregarles el nor suiza de res le voy a poner media cucharadita y prueban pues si quedan bien de sal y si no le agregan más ese frijoles o nada más le ponen sal ya están miren cuando ya están se empiezan como a abrirme ya están ahora es el tiempo de agregar todas las verduras ok vamos a agregarlas miren agregamos todas las verduras y ahí vamos a dejar por 10 minutos a fuego lento tapamos y dejamos y así va a quedar nuestra sopa de frijoles miren que rico ya verás que está buena de sal quedó bien rico el sabor con el sazonador de carne de res ok bueno dejamos por 10 tapamos y dejamos por 10 minutos a que se cozan las verduras y casi está miren nuestra sopa miren que rico miren nuestra sopa de verduras miren al último agregué otras 3 tazas de agua para que tuviera más caldita y fuera sopa miren que rico está cada una nuestra sopa de verduras de frijoles negros después de 10 minutos las caminan las verduras miren a mí me gustan un poquito duritas ok además ahorita con los tapos no se van a gastar pero ya está entonces yo vi miren ya tengo aquí mis dos huevos yo vi que así los sirvieron ellos quiero ver a como a que sabe le pusieron arrocito le pusieron arroz miren dos huevos me voy a comer y empezamos a echar la sopa miren que rico luego ellos lo acompañan con agua aguacate queso si tienen pero yo lo voy a probar así que rico no gustan un huevito siquiera miren miren que rica sopa con el arroz las verduras que frío ahora si frío quítate que ahí te voy con esta sopita miren que queda muy rica esta sopa háganla así yo no sé ellos realmente que le ponen yo la hice a mi estilo a mí me encantó está muy rica muy calientita todo muy rico y vamos a comer saludos buenas tardes buenas noches espero les guste mi receta de sopa de frijoles negros con verduras bye bye saludos bendiciones vean mis videos denle like suscríbanse y gracias por ver mis videos gracias